ahorita estamos viendo este lote es el 178 del proyecto de san isidro es una belleza de lote es aquí tiene 6.100 y algo metros cuadrados está súper bien ubicado 138 creo que es y está justamente acá en la zona social esa la zona social recuerden ustedes en los vídeos anteriores y ahorita también les voy a mostrar mejor y este lote es muy particular porque tiene planicia acá alta y allá al fondo tiene una conexión con la quebrada estamos mirando lote tiene un costo de 100 millones de pesos lo hacen directamente con la constructora si lo adquieren ahorita yo les gestión un descuento de un millón de pesos para que vayan y celebren con sus amigos y familiares vale aquí podemos hacer la parte de glamping en esta zona de pendientes senderos ecológicos cuidar muchísimo la naturaleza sería mi recomendación y petición además en la como está hay aquí en esta parte tienen un lago súper bonito ya lo vamos a mostrar rápido hasta allá hasta la cerca son 6.138 metros cuadrados mira este lote es hermoso tiene el agua acá tú puedes sacar sembrar y dejar tu tu zona de pesca a los lados vale hasta es un lago pequeño manejable no es invasivo y no pueden decir bueno pero esto se van a generar mosquitos no porque si haces la el cultivo de peces que de hecho ahí se movió un pececito puedes tener aquí la parte ya controlada de los mosquitos ya estamos ubicados como la ven cualquier cosita que necesiten la información pues escriban al 318 8 22 56 25 césar peral tiene mobiliario en todas las redes sociales bueno ya tiene unos árboles ya tiene unos árboles de por sí que es naranja agria que viene siendo ésta ahí está allá al fondo hay otra te basta la cerquita de acá las vaquitas de modelos pero vamos a ver a preguntarle a don mario a ver si si quedamos con el lote o escogemos el otro porque claro son 100 millones que que se pueden pagar a 24 meses sin intereses vale míralo ahí está y este hermoso árbol grande hermoso frondoso si tú eres de las de los gustos de las conexiones con la naturaleza pura este es el lote este sería el proyecto para ti este fincas agroturísticas el paso fincas de san isidro que estamos siempre el lanzamiento de la segunda etapa bueno cuénteme y esos arbustos que hay que esos quedan con el lote pero se pueden tomar no se pueden tomar claro pues con los permisos adecuados se puede hacer claro que sí ¿qué hace? porque hay muchos arbustos hay árboles pues se puede dejar ahí pero vas a construir ¿cuánto? hay muchos arbustos y este es el que dices que no te gusta? bueno lo que hacemos es sacamos los permisos en cortolima se hace la extracción del árbol o la modificación o el traslado dependiendo cuál sea el motivo y te siembras otro ahí porque digamos un lote un lote para ese tipo de magnitudes de área que sea totalmente pelado no es muy gustoso no 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 yo creo que quiero sembrar algo hasta aproximadamente por acá porque aquí ya empieza otro lote porque allá hay una cerca ah que sería aproximadamente por ahí porque ¿en dónde está la alcalete? al otro lado saliendo hacia allá la que sale hacia allá ¿dónde está? la que sale hacia allá a la que sale hacia allá estaría más como hacia este lado si quieres ven por este lado ven y la ubicamos mira ya está la vía él me preguntaba sobre la vía que está allá esa vía es una espada está pavimentada que es esta no más para acá más para acá sí ya te voy a decir mira me decía sobre esto esa vía sería esta de acá y me pregunta que hasta dónde va el lote digo que aproximadamente sería hasta por acá mira hasta aquí más o menos donde está la piedra blanca por ahí más o menos iría el lote pues esa piedra ¿no? eso sí señor sí ah pensé que me decías que la otra la de allá no está aquí más o menos hasta la blanca iría en un corte recto hasta el fondo entonces lo que yo te decía es podemos hacer la construcción de la casa acá sí por acá en este lugar acá tenemos el acceso al parqueadero supongamos que lo dejamos justamente enfrente para que aprovechemos la vista de los carros que o las personas que vengan acá hacia este lado y tenemos acá nuestra casa imponente así bien bonita con parqueaderos hacia allá dejas la zona de los cítricos si la quieres dejar o siembra lo que tú más quieres recomendaciones un palo de mango se te va a ver así como el palito de mango que está en la zona social muy hermoso muy bonito puedes acá sembrar ¿y ese raro por dónde le llega el agua? eso no no está alimentado él sí tiene su sistema de desagüe que viene siendo hacia allá y sale hacia allá pero no tiene no tiene un sistema de alimentación se posa nomás como tal el agua pero sí se sale ahorita estaba revisando y si tiene pescaditos quedó el videíto y todo no sé qué desolviar se quema vámonos este árbol hermoso ya grandísimo la vaquita ya viéndonos este lote lo puedes separar con un millón de pesos al mes completas la cuota inicial de 5 millones o sea das 4 restantes y seguimos pagando el restante sin interés a 24 meses si tú quieres yo te puedo gestionar un descuento de un millón de pesos por estos tiempos de fiestas del Carmen vamos a pensarlo bueno no pero este es el que yo quería ver es el tamaño más o menos sí ¿me gusta? la ubicación está cerca de la zona social ¿le parece bien? ajá listo entonces vamos vamos a ver ¡Gracias!